¿Qué me dejo de preguntar? Preguntarle cómo anda San Lorenzo, bueno, usted ha seguido por supuesto y con muchísimo interés la campaña de su equipo, sería una redundancia. Pero quiero preguntarle fundamentalmente esto, ¿cuándo va a reaparecer, ya practicando fútbol activamente? Bueno, hoy es la primera práctica, así que si hoy ando bien, yo creo que voy a reaparecer en la reserva contra Nube Solboy, si no me pasa nada esta semana. Es decir, la semana que viene. La semana que viene, sí. Físicamente un poquito más gordo, ¿verdad? Bueno, yo vine acá con 5 kilos de más, como estuve en la cama sin moverme, aumenté 5 kilos, así que ahora estará un kilo y medio de más, pero ya no tengo ningún problema yo con el peso. Ahora hay que hacer todo lo posible para volver a primeras pronto. Bueno, ojalá, pero yo creo que los muchachos lo están haciendo muy bien, San Lorenzo Almagro es una cosa sensacional lo que viene cumpliendo, así que hay que volver a hacer mérito. Claro, usted lo dijo bien, fundamentalmente es un gran plantel. Veira, muy contento por esta reaparición suya de ir practicando fútbol, bueno, y que todo sea para bien, y además con mucha suerte. Cómo no, yo quiero agradecer a toda la gente que se preocupó por mí, a los periodistas, a la gente amiga, a los hinchas de San Lorenzo que me han venido a visitar la sanatoria de mi casa, y voy a tratar de hacer todo lo posible para cumplir con ello. En esta tarde de viernes, la presencia de un hombre que vuelve a practicar fútbol, Héctor Veira. Gracias. 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 Gracias.